bueno aquí seguimos con nuestra aventura y ahora nos vamos a meter de lleno en la zona merchandising donde venden todo tipo de muñecos 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 y más muñecos postes y camisetas y más muñecos no sé qué pintan en una retro figuras de dragon ball aquí están narutos y bueno todo el rollete japonés que se lleva ahora más camisetas tacitas con un poquito de todo aquí tenemos las muñecos más pósters hasta citas pulseras tazas 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 como podéis ver prácticamente pues lo puedes comprar todo o sea hasta calcetines que no sea calcetines calcetines y ciudaderas venga ya te cagas y a veritos de abritos camisetas camisetas más camisetas una figurita y bueno pósters dos tres y más puestos una cita pero esto es tan chulos estos cuadritos son un poquito diferentes de todo lo que he visto es un poquito diferente es como más rollo vintage japonés todo esto vamos a andar un poquito más vamos a ir por aquí por aquí bueno por si nos viene el hambre un poquito de chocolate con platanito rico rico la verdad que estos postres son espectaculares porque es que te vienen como ya plastificados y son brutales son brutales brutales una zona de armas tomar chulísimo el martillo de Thor ahí lo tienes el guantalete mira que chulo que pasada de réplica que pasada de réplica que pasada increíble no es a escala 1-1 porque si no no habría ni espacio pero es chulísima chulísima la verdad que aquí tienen unas cosas súper chulas hombre por 25 bretes un millonero aunque sea de plástico pues bueno te hace te hace el apaño sobre todo si tienes sobrinillos como yo más camisetas y que problema puede venir que problema puede tener venir aquí pues el cochillo básicamente se te puede ir como no te controles un poquito se te puede ir de las manos el comprar cosas pero totalmente se te puede ir de las manos totalmente se te puede comprar juegos de segunda mano que están a precios desorbitados mira esto me lo tengo que comprar funda para mis cajitas se te puede ir pero absolutamente qué chulo qué chulo qué chulo ha dado qué chulo ha dado es que me lo tengo problema que me lo compraría todo y se te puede ir absolutamente de las manos se te puede ir de las manos yo creo que sinceramente en barcelona se hace como este evento aquí en barcelona creo que no se hace en ningún sitio o sea sinceramente aquí está todo por espacio mira 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 qué chula mira qué locura es súper chulo por espacio ya te digo por lo cuidado que está por la cantidad de cosas que hay o sea es el mejor sitio que puedes venir aquí cálido